Ante FBC Piérola, el volante Cristian Coronel logró anotar su primer tanto con la camiseta de esportivo Huracán. Eso gracias al trabajo que se viene realizando en grupo y también en el día a día. Por primera vez viene jugando en uno de los equipos más tradicionales del fútbol arequipeño. El mejorar día a día viene dando resultados ante un grupo con objetivos claros. En realidad es un poco difícil al comienzo, pero acoplarse es muy rápido con la gente que hay acá. Todo muy buena gente y bueno, el trabajo es para todos y todos nos acoplamos. Existe una motivación extra para Cristian Coronel, ya que en esportivo Huracán juega a su hermano, con quien viene alternando desde el inicio del campeonato. Claro, eso es un plus, un plus para mí, tanto porque jugar con mi hermano, bueno, no todos lo hacen, jugar con sus hermanos, estamos en un mismo equipo y jugamos por la misma banda, eso le doy gracias a Dios también por eso. Ambos elementos ante FBC Piérola tuvieron la oportunidad de poder anotar en el abultado marcador de seis goles a uno. Eso es con la bendición de Dios, gracias a él, el todo y el trabajo, el trabajo que nosotros hacemos, día a día creo que le metemos para esto y esta semana vamos a aportar también, que eso es lo que buscamos. Del rival de turno Maxule ya se tienen las precauciones del caso, para no dejarse sorprender por el conjunto blanco que viene de ganar al Atlético Universidad. Atrás, un poco más concentrados y adelante, bueno, en la definición, más goles, porque creamos bastante pero falta concretarla nada más y eso con el trabajo que vamos a realizar esta semana creo que vamos a afinar un poco más la máquina. La experiencia en el globito de Davidson Cordero, Marco Martínez, Martín Meléndez es fundamental para un conjunto que en su mayoría viene jugando por vez primera la etapa distrital de la Copa Perú. Eso es bueno porque tenemos jugadores con experiencia que nos apoyan bastante y bueno, eso nos ayuda a nosotros, los jóvenes, a aprender más el día a día y todo. El partido entre Esportivo Huracán y Maxule va este sábado desde las 13 horas con 30 minutos en el Estadio Melgar.